¡Suscríbete! 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 Si bien sabemos que estamos en alta montaña, pues creemos que podemos encontrar una alternativa de cultivar de la mano con el cuidado ambiental. Es encontrar una forma en la que si bien no se siga ampliando la frontera agrícola, por lo menos ya lo que hay lo diversifiquemos. Estos ecosistemas son muy importantes por la producción de agua, entonces nosotros lo que hemos hecho es cambiar del monocultivo a la agroecología y vincularlo con lo que tiene la zona y volverlo aún más rico. Todo el tema de recuperación de suelo también, porque el suelo estaba erosionado. Tradicionalmente, esta zona se caracteriza por monocultivo de papa y el sustento económico es la ganadería, el trabajo de la leche. A sus 32 años de vida, la premisa de Mónica es que en el campo se debe producir pensando en impactar positivamente tres factores, el ambiental, el social y el económico. No en vano, ya genera cuatro empleos. Muy cerca de su predio es posible observar frailejones y vegetación nativa, por lo que nuestra entrevistada descarta tajantemente la utilización de agroquímicos, lo que de entrada le asegura un ahorro significativo y la salud de sus trabajadores. Ella es también bastante meticulosa en el aprovechamiento de la tierra. En la finca San Agustín estamos desarrollando el cultivo de arándanos en 5 mil metros cuadrados, media hectárea. Actualmente tenemos sembradas 2 mil 800 plantas de arándanos y sembradas ya van a cumplir un año y medio. Al día de hoy ha tenido una inversión de 104 millones de pesos, pero tradicionalmente este mismo cultivo hubiera podido haber costado entre 200 y 250 millones de pesos. Mónica es consciente que producir orgánico es entregar frutos más saludables y de calidad, pero implica sacrificar tiempo y cantidad de cosecha. Este cultivo es de 15 años, hasta ahora tenemos un año y medio de siembra, todavía estamos en etapa de desarrollo, ya que somos agroecológicos. El cultivo empieza como tal su mejor tope de desarrollo entre los 5 a los 8 años, ya empieza la curva a bajar. Aspiramos a tener al menos un kilo por planta de producción de fruta y actualmente las plantas estamos proyectando la primera producción a partir de diciembre de 2022 a enero de 2023. Otro de los objetivos con los arándanos orgánicos es disminuir al máximo la cantidad de materiales contaminantes como el polipropileno, el cual puede tardar hasta 500 años en desintegrarse naturalmente. Esa es la razón por lo que nuestra entrevistada prefiere la polisombra para la protección de sus plantas vía aérea. En el suelo son los forrajes podados cada dos meses los que protegen a los camellones. Le estamos apuntando a las cubiertas naturales, pero tradicionalmente un cultivo de arándanos ustedes lo van a ver con plástico y con cubresuelo. Nosotros le estamos apuntando a todo lo natural. Vinculamos, por ejemplo, acolchados naturales, ya sean vivos o muertos. Acá actualmente tenemos pastos perennes y lo que estamos haciendo es podar y tapar con el mismo pasto. Es un control que hacemos buscando sinergias y evitar el plástico al máximo que en últimas se va a convertir en un producto de desecho. La fertilización orgánica es la principal estrategia de la que Mónica se vale no solo para garantizar el desarrollo de sus plantas, sino para recuperar los suelos. Los fertilizantes se aplican especialmente a través del goteo. Los suelos que requiere para el desarrollo de la planta son suelos ácidos, un pH entre 4.8 y 5.2. Se hacen mezclas, se dejan madurar y después se les aplica al mínimo una vez al mes a cada una de las plantas. Se le puede aplicar foliar o se le puede aplicar en drench, que es al suelo. Tradicionalmente el arándano, cultivo que se ha ido popularizando en el país desde hace 25 años, requiere hasta tres riegos por semana. Pero debido a la abundancia de lluvia en esta zona, el riego se suministra solamente cuando las medidas con el pluviómetro así lo indiquen. Mónica es beneficiaria del Fondo Emprender y su proyecto ya fue expuesto como experiencia exitosa de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente durante el séptimo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, realizado en México. Noticias Agropecuarias Hasta el 22 de diciembre se realiza en Colombia el segundo ciclo de vacunación contra fiebre aptosa y brucelosis bovina, las cuales se aplican bajo la responsabilidad de Fedegán, tanto a bovinos como a ufalinos. Para los expertos, esta es la mayor oportunidad que tienen los ganaderos de proteger sus atos y mantener el estatus sanitario garantía del comercio de los productos pecuarios en otros países. Si se llegara a presentar un brote de fiebre aptosa, lo primero que sucedería era que nos cerrarían a nosotros la puerta de entrada a otros países y el mercado interno se saturaría. Aprovechando tener que reunir los animales para vacunarlos, los expertos recomiendan también una desparasitación inteligente de los semovientes. A simple vista sería posible identificar a los animales que realmente lo necesitan. Donde tienen problemas de diarrea son animales que están muy flacos, animales que están con el pelo erizado. Esos son los animales candidatos para desparasitar. La desparasitación estratégica es aquella desparasitación en donde nosotros hacemos el programa 80-20. El 20% de los animales que tienen el 80% de la carga parasitaria. ¿Y por qué esto? Vamos a empezar a evitar los problemas de resistencia. En el momento tenemos muchos problemas de resistencia al utilizar casi siempre los mismos antiparasitarios. Se van a hacer solamente dos desparasitaciones cuando hablamos de las desparasitaciones estratégicas. Una en el primer ciclo, otra en el segundo ciclo y en un intermedio podemos utilizar otro principio activo totalmente diferente. La vacunación se realiza en todo el país, a excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el Urabá Chocuano, declarados libres de fiebre aptosa sin vacunación. Síguenos en arroba la finca de hoy. Miren este maíz tan sabroso, lo está secando el dueño de este predio de manera orgánica, eso también lo utiliza para la siembra. Hay que decir que él está apoyando a todo ese proyecto, apostándole a eso, también para enseñarle a otros campesinos que es importante sembrar de manera orgánica y no utilizar químicos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en nuestros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias!